Ya tenemos un problema a los autoristas de la medicina del equipo, mayoritariamente a los equipos de sonido de la sala. La sala se llama, por favor, siempre al chileiro de la sala. El equipo de la señora extranjera, donde el espectador no le importa el sonido. No mantiene, no tiene buenos equipos de sonido y no tiene mantenimiento. Ahora ya no se hace porque no se ha calzado, pero igualmente cada vez que se tendría una película argentina, el servicio de la película tenía que ir a la cabina a controlar el sonido y se volvía a loco, porque los equipos estaban totalmente de chileiro. No cae la noche y no la estaba. Bueno, lo que decís es muy justo a lo que subo esto. Muchas veces nosotros hacemos una película con sonido 5.1. y vamos a una sala que tiene sonido mono. Por lo tanto, hubiera sido peor haber dicho eso, porque los diálogos están allá abajo y la música está cambiando y escuchando los diálogos. Entonces, es como una cadena que tiene que ver con el criterio básico del sonidista, primero también, porque, digamos, el criterio puede ser y debería ser, que se entienda lo que dicen, primero que nada. Bueno, hay algunos casos que sí, pero no. Después está la canción de las alas, pero cómo llega ese sonido ahí y cómo se escucha en las alas. Es parte de toda una cadena que sigue. Sí, bueno, yo soy un técnico de la industria, y quiero decir que el sonido, no sé quién se lo ha preguntado a vos, que yo no sé si van a decir ustedes, pero uno ve una película, por ejemplo, del 40, del 30, del 20, del 50, y de repente la imagen es de puta madre, y eso me lo escucha muy bien. Y sí, una de las áreas de la industria que más se ha evolucionado es el sonido, es cierto que a lo que esté comparado contra el tanque americano, el tanque, o sea, muchos puntos de inversión en equipos diferentes a los que podemos contar en Argentina, pero no creo que sea el talón de aquel sí, nos estemos coincididos con Fisner, que a lo más harás son, pues sí, se han quedado en el tiempo. Es cierto, el sonido ha sido un área que ha crecido mucho. Sí, eso es otra cosa también que tiene que ver los cheques y antes del festival que funciona como una especie de oasis, también para nosotros es más constante que los directores nos dicen que nunca vuelven a ver la película como la vieron en el festival, en el nivel de proyección y demás. Eso es algo que nos pasa siempre, y luego tenemos una especie de deuda grande en el festival argentino de tener salas como bien equipadas y que las proyecciones sean las correctas, el tema del sonido y todo. Es cierto, salas en Argentina, las proyecciones en Argentina tienen proyecciones muy malas. Eso es algo que nos gusta. ¿Quiere decir algo, por favor, que referencia a lo que dijo acá con la presidenta? En cuanto a las decisiones políticas, la economía renomada en cuanto a descender la industria nacional justamente por ser hecho una industria y porque así a simple vista nos damos cuenta que los argentinos, en especial también los latinoamericanos, hemos vuelto a la fuente. Hemos vuelto a creer en nuestras fallas que están un poco de lado los conocimientos de otros países que también son válidos. Es una cuestión histórica que nos estamos refiriendo mucho a lo que ha pasado en el país y a lo que está pasando. Yo concuerdo que hay que hacer decisiones políticas en todos los estudios más porque hay una avidez por las políticas nacionales. El otro día se montaba en las colas que se hacían en los cines donde había grupos de gente de mi edad que preguntaban específicamente sobre el cine nacional. Quiere decir que se está revirtiendo esa tendencia que había cuando yo era chica ya hace 60 años hace unos 50, 40 años atrás y veía cómo va a ser argentino después de una nueva etapa donde el cine argentino ir a ver una película argentina era vergonzoso decirlo en el barrio. Voy a ver una película argentina y voy a ver que va a ser una película argentina. Creo que se está volviendo. Y por otro lado, me gustaría preguntar ustedes como organizadores un tema que me preocupa digamos desde siempre también en los personajes es el cine memoria. El cine memoria en cuanto a función política como herramienta para ver qué es lo que pasó en los últimos años que se ha sido en nuestro país. Y por otro lado, yo se lo pregunté que lo veía aquí un compañero técnico y él dijo que no solamente era valido filmar sino que era base una obligación civil para conocer lo que había pasado en cada uno de los países donde había vivido lo que es el tipo de agravio a la sociedad general. Pero también es cierto que muchas de esas películas se tienen que hacer a pulmón como muchas otras porque no tienen su pensión de acuerdo a la mirada que se tenga. Es decir, yo soy un peronista de toda la vida lo cual no significa nada en cuanto a la simpatía que tengo con otros compañeros que son de otras de otras ideologías pero que en definitiva siempre los hemos encontrado todos en la calle digamos, o sea, Releu fue todo un grupo y después Releu fue un grupo así que a mí en realidad lo que me molesta es que muchas veces no se ponga a hacerse todo el mundo los préstamos para que todo el mundo pueda firmar referido específicamente a la causa de nuestro país donde creo que hay que hacer una difusión enorme a pesar de muchas veces que hay que contar para que no se haga. Francia todavía sigue firmando la ocupación nazi después de 60 años Alemania ni hablar todos los países hacen un autopista porque es una manera que esto nos va a repetir eso. Y lo que quería es que o sea, quería saber qué son las empresas acerca de esto y también respetar lo de distinto, lo de Campuzano porque si bien es un sistema específicamente no es un sistema muy social donde da a conocer a todos nosotros una realidad de la que en realidad no tomamos contacto diariamente por ahí de acuerdo de acuerdo al lugar que tenemos viviendo y demás hay gente que de acuerdo a hablar de lo que vive no quiere contacto directo por los grados de violencia y de generador también de proyectos en otros sentidos alternativos que todos formamos parte de todos así que les agradezco muchísimo ¿no? Yo creo que que hay que acuerdos de ese pensamiento acerca de esto Sí, yo estoy de acuerdo con vos de que el cine es un reflejo de lo que pasó en el país estamos reconstruyendo todo hasta que la gente vuelva a ir al cine a ver películas argentinas respecto del cine memoria yo no me consta de que el instituto lo apoya o no la verdad que no lo sé sí sé que hay muchas películas que hablan de lo que pasó y sé que deberían haber muchas más todavía de toda la historia argentina ¿no? pero también o sea me parece que vamos de nuevo lo del abanico está bueno que se hagan muchas películas sobre la memoria yo en particular no va por ahí mi búsqueda mi búsqueda va más como la de Campuzano la de memoria del presente que también está bueno que se hagan más películas que nos pasó es muy importante pero también es importante de lo que está pasando hoy gracias ya un poco estoy perdido pero no vi Bikinco así que empezamos mal sí no sé qué responderle yo no no es muy difícil pensar que a uno se te ocurra una historia y encima tener semejante presión sobre los hombros de tener que la responsabilidad de la verdad que no siento que yo haga películas militantes ni hago lo que pueda lo que se me ocurrió en la ducha pero no no siento que haya que sea que uno tenga que tener esa obligación para nada en cuanto a cómo están distribuidos los recursos los recursos son limitados entonces algún tipo de distribución digamos de discriminación tiene que haber es imposible que porque alguien diga yo quiero hacer una película sobre tal suceso histórico ya eso amerite que alguien me den un millón de pesos digamos no no pero en cuanto a usted plantea por qué no hay recursos para todos no hay recursos para todos porque no hay no yo no es que hubiera recursos para todos porque en algunos casos cierto tipo de peligro recuerda que el presente no es cierto una y otra vez del TAR o cualquier cosa se sigue bueno eso no me consta la verdad que yo no no está bien pero digo no es mi mentira yo no me dedico a otra cosa no le puedo responder yo tengo 36 años porque como la suya no 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 es le agradezco además si me veo del 35 no dos cosas de relación a lo que dijiste por un lado quiero profundizar un poco más lo que yo dije que suscita tu comentario quiero decirte cuando yo le refiero a voluntad política no se trata de un reclamo a las autoridades yo creo que la voluntad política nace de la convicción social y a partir de la reflexión y la convicción que grupos puedan ir adquiriendo en la circulación de ideas es donde podemos modificar cuestiones y estamos en circunstancias donde la política está puesta un poco al servicio de ese tipo de cosas por lo tanto lo primero que planteo es bueno pensemos en esto y no entonces el primero que viene es decir pensemos en esto estamos acá hablando pero hay mucha gente que viene a empezar en esto y hace mucho por lo tanto me parece que sí cómo proteger nuestro cine es un pensamiento que debemos tener y profundizar y ojalá lleguemos a convicciones que nos permitan empujar a nuestros dirigentes a tomar con su voluntad política mejor en nuestra situación económica cultural y nuestra proyección posible al respecto de lo que decide el instituto es un poco como decía Nicolás los recursos son acotados debo decir que el instituto de cine que ha pasado por diferentes administraciones que es con todas sus complejidades en donde hay muchas entidades de productores de directores en donde hay muchos intereses y dinero en juego es una entidad bastante democrática donde son sus miembros los que son curados de los concursos y donde hay otros cineastas que están eligiendo cuáles son los proyectos con todo tipo de dificultades y complejidad pero no son funcionarios que están eligiendo algo de lo que no conocen sino no son productores guionistas directores algunos mejores otros peores unos con mayor convicción de servicio social y otros con mayor interés personal como en cualquier ámbito pero en ese sentido por eso nosotros debemos defender al instituto de cine porque el instituto de cine es nuestra gran posibilidad de que nuestra industria siga viva y continuando y por último coincido con vos en que debe seguir habiendo memoria sobre la dictadura que es un hecho traumático muy significativo que puede también que es muy complejo también que puede ser visto desde muchos lugares y en la medida que eso sea genuino como producto del deseo de las nuevas generaciones de seguir haciéndolo eso es muy válido no en la medida que sea una obligación histórica que nos ponemos y determinemos porque entonces no va a ser genuino y no va a tener el valor que merece tener para que esa historia tan dramática esté presente y no nos vuelva a suceder además yo le voy a decir algo lamentablemente porque hablamos del público los padres de la clase no llegan a hablar siempre digo cuando cuando nosotros como como público no le damos importancia a la memoria también estamos ir conociendo de alguna manera no solo la memoria no solo la memoria sino digamos que merece un poco de dinero que hay y decir bueno si el público necesita memoria si la historia necesita memoria lo capaz que habrá que buscar otros canales de discusión que será el encuentro que será el canalín que no sé los canales pero ríos hacer una película para de la memoria de los padres de la clase es un hecho transcendente a nuestro de la manera digamos de los de las padres todos tenemos un reconocimiento absolutamente social de diferentes niveles de aceptación pero digo porque reconocemos a las padres de las abuelas los padres que no se nos son que no se nos son sí tenemos que digamos sociedad se incorporó desde la memoria así es un reclamo porque la sociedad no lo hace digamos de alguna manera es conocer una película que nos pueden contar no, bueno, uno escucha películas que tienen mucha reproducción no, bueno, está bien, pero yo te pongo un ejemplo porque a mí me choqueó ver las cintas de las estadísticas de la gente que puede ver y yo también digo mamá también hay que ver un tema de producción también hay que ver la secuela si es más bonito muchas gracias bueno, nada en un rato es la ceremonia de criatura esperamos la cosa a todos ahí va a haber gente alegre y gente triste y nada, despedimos a Fernando a Rosendo y a Nicolás muchas gracias a ti